¿Cuál fue el problema de Huesca? La prolongación en el aductor, en el mismo que tuve la pubalgia, en un gesto entrenando, y era más que nada por precaución y porque no volviese esa pubalgia. No, 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 ningún problema, tuve ese pequeño problema que ya lo tengo olvidado, no tengo ningún problema ahora mismo, y nada más. Sí, siempre se suele decir eso, pero al final el jugador que no está contando con muchos minutos o que no está jugando prácticamente nada, si o no el entrenador tiene que seguir entrenando igual, porque al final es fútbol profesional, todos sabemos que hay entrenadores que cuentan con unos jugadores, pero en cualquier momento te puede llegar tu oportunidad, y los que no estaban jugando aquí tenían una actitud estupenda, entrenando cada día, la verdad es que he estado en bastantes equipos, y los que no estaban jugando aquí, la verdad es que sin nada que reprochar, yo creo que nadie tiene nada que reprocharles, y aunque sigan igual, está perfecto. Sí, yo creo que César ha venido con una idea, que para el tipo de jugador que hay en esta plantilla, yo creo que es perfecto, la gente está muy motivada de sacar esto adelante cuanto antes, de jugar el partido del domingo, yo creo que da tiempo de sobra. Yo creo, sinceramente, es de las plantillas con más calidad de segunda división, solo que, bueno, segunda división no es todo calidad, hay equipos que directamente no quieren el balón, y aprovechan los fallos del rival para tener una, y encerrarse atrás y ganan los partidos. Es una liga muy igualada, en todos los partidos, sea primero contra último, son partidos muy igualados, y no basta solo con la calidad. Yo creo que en este equipo, si mejoramos unas cuantas cosas, seremos, sin ninguna duda, de los mejores equipos de la categoría. Bueno, el fútbol de toque no sé exactamente lo que es, vamos, esta plantilla tiene jugadores para poder jugar así perfectamente, y si es de cualquier otra forma, también, porque al final el futbolista bueno se adapta a todas las formas, pero la verdad es que no somos un equipo que podamos estar corriendo para el tiempo y para atrás como otros que están hechos específicamente para eso. Somos un equipo con gente de muchísima calidad, en los equipos que estaban antes no había tanta calidad como aquí, y yo creo que, bueno, como he dicho antes, se va a sacar esto pronto. Sí, yo me veo bien entrenando, la verdad, me veo bastante bien, llevo tiempo sin jugar, pero al final el ritmo de partido se coge jugando también, no solo entrenando, yo entrenando me veo bien, físicamente me veo bien, pero al final lo que te da el ritmo es jugar. Bueno, yo llegué la primera semana, como he dicho al principio, tuve unos minutos, el segundo partido jugué titular y luego tuve el pequeño problema este y ahora estoy esperando y vine para ayudar. En Oviedo no estaba teniendo muchos minutos, tampoco iba a ir a otro equipo y jugar todo, yo lo tenía claro, sé que tenía que venir aquí a trabajar para conseguir minutos y ahora lo que decía el míster. No, pero como te he dicho antes, en segunda división es tan igualada que al final muchas veces la calidad no te sirve para ganar partidos. Hay equipos que están arriba que sinceramente, yo estaba en uno de ellos, no tiene ni la mitad de calidad que tiene este equipo. Puede tener otras cosas y al final esta liga tan larga y tan igualada, pues los partidos se deciden por pequeños detalles. Es jodido asumirlo, difícil no porque la liga te pone donde te pone, en los partidos, la clasificación está así y nosotros tenemos que pensar en el siguiente partido y en nada más. Y sabemos dónde estamos y ahora tenemos que ir a Elche a ganar. Bueno, sinceramente los últimos, o el tiempo que he estado yo aquí, yo creo que el equipo ha hecho más méritos para, se ha hecho méritos para tener más puntos, no sé si muchos más, pero ha hecho méritos para tener más puntos. Puede ser que nos falten esas pequeñas cosas de las que hablaba antes, que hay equipos directamente que salen desde el minuto cero a cerrar el partido y les vale eso, les vale eso hasta que encuentran un fallido del rival y se llevan los tres puntos. Nosotros somos una plantilla de mucha calidad, vamos a ganar los partidos y queremos ganar siempre, no nos vale un empate, pero a partir de ahora tenemos que ser conscientes de que cualquier punto suma. Bueno, es una semana un poco diferente por el cambio de entrenador en mitad de la semana, estamos trabajando muy bien, la gente está muy motivada, el míster ha venido con muchísimas ganas y bueno, a partir de hoy empezaremos ya a trabajar el partido del Elche como lo que intentaremos hacer. No, mira, yo he estado en varios equipos, he descendido dos veces, en otra me salvé de milagro y cuando se empieza a hablar de finales el equipo no rinde tanto. Yo creo que hay un partido solo, el del Elche, hay que solo pensar en eso y ya está. Si te puedes hablar ya de finales te vuelves loco porque queda mucho.